¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Baja nomás! ¡Yuhuu! 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 ...yuh... ¡Yuhuu! ...yuhuu... ...yuhuuu... ...yuh-y-y-y-y-y... ...yuh... Llanto fuerte Está muy fuerte Vamos a ir al centro La división donde vamos Para levantar más Y ir a la camisaje Vamos a ir Es un vuelo corto Ahora voy por la huella del gasoducto Aquí va a estar el 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 gasoducto Ahí está la famosa torre de Línea de Alta Tensión No sé dónde irán las botas, cómo irá a quedar esto Línea de Alta Tensión 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 Línea de Alta Tensión